Música Ya se siente el ambiente sanjuanero, a falta de más de 100 días para que comiencen las fiestas de San Juan de este 2019. Ya tenemos a los 12 jurados. Música Y de Santo Tomé, San Clemente y San Martín tenemos aquí a Víctor y María, los jurados de este año. ¿Qué tal? Muy bien. Emoción ya de coger este puesto. Sí, sobre todo estábamos esperando ya este día como, vamos, no sé, tenemos mucha ilusión, muchas ganas de que salga todo adelante, así que nada, a partir de hoy ya a empezar fuerte. ¿Qué es lo que os llevó a decidiros a apuntaros a ser jurado? Bueno, pues hace tres años el que es ahora secretario estuvimos metidos en su cuadrilla y dijimos, oye, pues a lo mejor para 2019 dentro de tres años y nos animamos y aquí estamos. ¿Qué día esperáis con más ganas? Pues yo el jueves la saca. El jueves la saca es el día principal para cualquier sanjuanero y un jurado yo creo que es su día también. Pues a disfrutar muchísimo de estas fiestas, nos veremos por ahí muchísimo, muchas gracias. Y desde la cuadrilla de El Salvador Ana y Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estáis sintiéndoos en este día que cogéis el cargo? Pues muy contentos, muy contentos, con mucha ilusión, muy contentos, muy emocionados, la verdad que sí. Contadnos, ¿cómo decidisteis a animaros, a apuntaros a ser jurado? Bueno, pues llevábamos ya unos años dándole vueltas a la cabeza y bueno, por motivos de los hijos y demás, y ya por fin dijimos que nos decidimos que tenía que ser este año, que ya pues no queríamos ya alargarlo más tiempo. ¿Qué es lo que esperáis con más ganas de estos sanjuanos? Pues todo, yo creo que todos los días y todo, y pasarlo bien con toda la cuadrilla, con la gente, que disfruten los vecinos, yo creo que es lo normal, disfrutar todo lo que podamos. ¿Ya tenéis todo preparado, ya está todo listo? Bueno, en camino. Algún rematillo queda, pero bueno, está bastante bien avanzado. Queda mucho trabajo por delante, pero espero que lo disfrutéis muchísimo. Sí, seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias. Y que lo disfruten los vecinos. Eso es, lo más importante. Eso es, lo más importante. Aquí tenemos a David y a Esperanza, los jurados del año pasado de la cuadrilla de San Juan. ¿Qué tal, chicos? Bien, muy bien. Ya emocionante, ¿no?, el dejar este puesto, un poquito de pena, imagino, para que os reemplacen otra pareja. La verdad es que sí, lo único que podéis desearles, pues salud para cumplir, pero mucha pena. Una experiencia maravillosa, así que que se anime la gente, que de verdad que se pasa muy bien. ¿Con qué os quedáis del año pasado? Bueno, con tantas experiencias tan bonitas que hemos pasado, entre todos, yo qué sé. Muy emocionante, ¿no?, también recordar todos estos momentos. Yo creo que también con Caldera es tan bonito que ese día tan especial, no sé. ¿Cómo las vais a vivir este año, ahora que no sois jurados? También muy sanjuaneros, así que lo que podamos, con amigos en cuadrilla. ¿Estáis implicados en alguna cuadrilla? ¿Seguiréis ahí a tope? Ya nos lo han dicho. Santa Catalina, que cuando queramos que bajemos a verles y les echemos una mano. Bueno, ¿qué consejo les dais a estos jurados que entran ahora? Pues, no sé qué puedo decirles. Lo único, pues que tengan mucha ilusión, que esto es muy bonito y que sobre todo que disfruten, pero disfruten cada día. ¿Cada minuto? Porque pasa volando esto. Se pasa, es que es un momento, al fin y al cabo. Exactamente. Son cinco días, pero que lo vivan a fondo. Pues muchísimas gracias a disfrutar de estos sanjuanes de esta otra manera. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y aquí, celebrando este sorteo, están Laura y Adrián de la Cuadrilla de la Mayor. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. ¿Emocionados? Emocionados, emocionados. Ahora un poco más tranquilos. Antes mucha emoción. ¿Habéis pasado muchos nervios o qué para este sorteo? Un poco sí. Y eso que ya se sabía que ibais a salir seguro. Ya, pero como es el primer acto así que sales, pues siempre hay un poco de... Para el público, pues da emoción. Pues preparaos que aún queda por delante traya. Mucho, mucho. Contándonos, ¿cómo elegisteis, cómo decidisteis presentaros para ser jurados? Pues llevamos ya hablándolo y sí, el martes a la escuela nos lanzamos. Sí, nos venga. Es algo que siempre está ahí y que al final un día tiene que ser. Sí, estuvimos este año colaborando en la cuadrilla de Santiago y dijimos, venga, pues este año... ¿Nos pico el gusanillo? Claro, dijimos, pues nosotros. Y aquí estamos. ¿Qué es lo que esperáis de estas fiestas? Pues que vaya todo muy bien y... Disfrutar, que salga todo, que los vecinos queden contentos y no discutir y quedar todos contentos. ¿Ya lo tenéis todo listo? Sí, está todo bastante organizado, la verdad. Ya con antelación ya lo tenéis todo bien atadito. Sí, la verdad que sí. Hemos andado vivos y lo tenemos todo más o menos organizado. Pues esperemos que lo disfrutéis muchísimo. Salud para cumplir, ¿no? Muchísimas gracias. Desde la cuadrilla de Santa Bárbara tenemos aquí también celebrando esta gran ocasión a Yeris y José María. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís hoy? Hoy, muy contentos y muy felices. Sí, yo también igual. Alegre y todo. Y contenta por estar aquí, sí. Muy emocionante. ¿Muchos nervios habéis pasado o no? Con mucha ilusión, con muchas ganas. A cumplir con los vecinos y a seguir para adelante con las fiestas de San Juan. Contanos, ¿cómo decidisteis presentaros para ser jurados? Él por tradición, porque su abuelo, su padre ha sido. Yo, en principio, tenía un poco de miedo, pero bueno, decidí acompañarlo en esta aventura. ¿Con nervios, con ganas? ¿Cómo la acompañas? Con mucha ilusión, ¿no? Con muchas ganas y mucha ilusión. Y esperando que sean las mejores fiestas. ¿Qué día esperáis con más ganas de todos estos San Juanes? Por supuesto, yo como soriano y como sanjuanero, el día que más me gusta de todas las fiestas. No lo sé cómo he jurado, pero como soriano, el día de la saca. La saca, sin duda, yo creo que todo el mundo es el día de la saca, el día que más. Los caballos, los toros, balonchadero, la plaza, la traída del ganado. ¿Tú, Yeris, también le esperas la saca con ganas? ¿Qué día esperas con más ganas? El domingo de Caldera me gusta mucho. Es un día muy precioso, se hacen cosas muy bonitas. Bueno, pues muchísimas gracias y que cumpláis, que salís para cumplir estos San Juanes de 2019. Oye, pues lo mismo, que disfrutéis vosotras también las periodistas de San Juan.